Todo lo que tengas Como quieres, pero no te puedo ir a mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo estoy diciendo que a la final Con la mano de la vida yo te compré Tu vida es la tristeza y otra es la gana Y te llevo a la verdad y con la verdad De la vida y de la fe Todo lo que tengas fue tuyo Yo te he perdido todo lo que tengas fue tuyo Todo lo que tengas fue tuyo Yo te he perdido todo lo que tengas fue tuyo Yo te he perdido todo lo que tengas fue tuyo Yo te he perdido todo lo que tengas fue tuyo ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Aquí va!